One Trick, It's a It, Find Free, WordPress, Temes and Plugins Noti tarde, la animadora venezolana, Maite Delgado, celebró a través de las redes sociales que haya sido convocada para animar el Miss Earth Venezuela 2018. En este sentido, la animadora expresó lo siguiente, con el único objetivo posible. Vivir un día a la vez con la bendición de Dios y mis ganas de lograrlo, indicó Delgado en un vídeo. Es la segunda ocasión que Maite presenta el concurso Vale destacar que la noche final del concurso, se realizará el próximo 12 de agosto en las instalaciones del Hotel Tamanaco Intercontinental en la ciudad de Caracas. Cabe destacar que esta será la segunda vez que la animadora dirige el Miss Earth, lee aquí, así reaccionó Selena cuando se enteró del compromiso de Just Indeed You Find APK for Android You Can Find New Free Android Games and Apps.